¡Qué gol de la jornada y probablemente de la temporada! ¡Qué chicharro de Andreu Guiú! La línea en portería, Clau Méndez. ¡Golazo, golazo, golazo de Clau Méndez! ¡Cómo la pegó! ¡Con pierna izquierda a la escuadra! ¡La quería para él! ¡El zapatazo de Clau Méndez! Las rocas hacia afuera, el primer palo, despeja la defensa del Melilla, le cae la pelota a Roberto, que va a buscar el lanzamiento. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol de Roberto Alarcón! Para poner por delante el Atlético Baleares. Esperando la autorización de la árbitroba Herrera... ¡Golazo! Acarició violentamente a la pelota para enviarla directamente a la escuadra de Rulli. ¡Con una precisión quirúrgica! ¡Es un golazo tremendo de Cristian Herrera!